También llama la atención lo que ocurre en Villa de Leyva, la llegada masiva de personas a la plaza de mercado generó la preocupación de la comunidad frente al cumplimiento de la orden de aislamiento. Autoridades del municipio se pusieron al frente de esta situación. Jairo Niño, ¿cuál es el panorama a esta hora y qué dicen, qué determinaron las autoridades? Miren, este es el panorama a esta hora en la plaza principal del municipio de Villa de Leyva. Lo que han dicho las autoridades es que lo que sucedió ayer se registró porque habitantes de la zona rural de este municipio llegaron a hacer la compra de esos productos para el resto de cuarentena. Mientras tanto, algunos pobladores han manifestado que se necesita más autoridad para hacer respetar todas las normas. Las aglomeraciones que quedaron registradas en estas imágenes despertaron la preocupación de algunos habitantes de Villa de Leyva debido al aislamiento que vive el país. Eso sí más de lo normal, sí, porque pues eso uno sale y se ve solo, así como puede ver ahorita, pero ayer sí había más de lo normal. La llegada de estas personas, según la administración local, se debe a la entrada de los campesinos que llegaron a abastecerse de alimentos. El día sábado es el día de mercado. La gente salió de sus veredas a abastecerse de productos en el municipio y conciencialmente también hacer el cobro del subsidio del adulto mayor de familias en acción. El alcalde señaló que estas compras se habrían registrado porque desde el miércoles hasta el domingo 12 de abril en la mañana, el municipio entrará en aislamiento absoluto. Nadie podrá salir a mercar, solo podrán hacerlo para atender necesidades de salud. No puede ser cuarentena, pero con la nevera llena, con el televisor, con el Netflix y el campesino, nadie puede hacer teletrabajo, ya no tienen sueldo. Nosotros de pronto podemos tener el salario asegurado, pero la gente humilde no. Frente a la denuncia de la masiva llegada de turistas, las autoridades señalaron que se basan en las estadísticas de la ocupación hotelera. El hotel está 100% vacío, uno tiene que siempre primar la salud antes que el dinero y tiene uno que ser consciente que esto es una cosa que es muy grave. En el municipio, desde que inició la cuarentena, se han sancionado a 94 personas por el incumplimiento de la medida. Miren, lo que han dicho los habitantes de estas poblaciones en el departamento de Boyacá es que piden más presencia de autoridades en las carreteras para evitar que si van a llegar turistas de otros puntos del país, estén muy atentos y evitar este tipo de situaciones. Desde Villala, Iván Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol. Gracias, Jairo. Una situación similar está pasando en otro punto del país. Un llamado de atención le está haciendo el alcalde de Puerto Triunfo, Antioquia, a todas las personas que están decidiendo viajar en estos momentos y están llegando hasta este lugar al parecer a pasar unas vacaciones de Semana Santa en plena cuarentena. Pues la policía decidió instalar también unos puestos de control. Hacemos contacto a esta hora con Brian Camargo. Brian, ¿cómo están haciendo esos controles? Por trochas y en hora de la noche, denuncia el alcalde de Puerto Triunfo, Antioquia, continúan llegando decenas de turistas que buscan llegar a fincas de descanso ubicadas en este sector turístico del Magdalena Medio. Y algunos parceleros se están viniendo a vacacionar a estas parcelas, lo cual está prohibido y no lo estamos permitiendo. Las comunidades están muy sensibles y muy preocupadas. Ante el aumento de viajeros, algunos habitantes de la región decidieron apoyar a las autoridades en los puestos de control. Y es muy difícil poderlo controlar y no tenemos policía ni personal suficiente. Entonces, como comunidad decidimos unirnos a esto para poder protegernos a nosotros, a nuestras familias y a todos los porteños. Según el alcalde de Puerto Triunfo, solo cuenta con 15 policías para realizar control en el municipio más turístico de la región del Magdalena Medio. Quienes tienen autorización para desplazarse por las vías apoyan esta labor de la comunidad y de las autoridades. Pues me parece muy bien porque están entrando y saliendo como quieren y la idea es que este virus no se propague más y que no entre a la región porque no ha entrado. Entonces la idea es curarnos por todos los lados. En Puerto Triunfo, Antioquia, ya han sido impuestos 50 comparendos por incumplir el decreto de cuarentena nacional.